El parrandero dice, exclusivo, hasta los muertos agarran pareja y los envidiosos se soban la oreja. La urúa es limosa, la urúa es limosa, parranda ritmo musical, parranda ritmo musical, la urúa es limosa. La urúa es limosa, la urúa es limosa, parranda ritmo musical, 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 la urúa es limosa La Uruguay Mota, la Uruguay Mota, Barranda Rincón Musical Barranda, 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 Barranda Rincón Musical Barranda, 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 Barranda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!